Y otra pregunta, porque algunos nos preguntan si se puede guardar el café en congelador para prolongar la vida. Sí y no. Sí, chuta, yo y mi respuesta. La gente que ha hecho clases conmigo se van a reír. A ver, si yo congelo el café, sí hay mucha evidencia de que yo puedo prolongar la vida de un café congelado. Pero el tema está en las condiciones en que yo congela ese café. Primero, ese café para congelarlo hay que guardarlo al vacío. Ya es difícil porque no todos en la casa tienen máquinas selladoras al vacío de estas bolsitas plásticas. Segundo, la velocidad de congelación es extremadamente importante. Lo que yo quiero para poder mantener bien ese grano es que se congele de forma muy rápida. O sea, que sea un golpe de calor. De frío, perdón. ¿Por qué? Porque si yo ese grano está tibio y lo pongo al congelador de la casa, común y corriente del refrigerador, lo que va a pasar es que la cristalización de las moléculas de agua que están adentro van a fracturar el grano. Lo van a romper porque el agua, cuando se congela, se expande. Y eso ya es malo. Y otra cosa muy importante no está solamente en el congelar, sino que en el proceso de descongelamiento de ese grano. Por ahí hay muchos experimentos, por ahí algunos baristas en campeonatos mundiales han preparado cafés congelados y qué sé yo. Pero lo importante también es cómo lo descongelo, porque no se trata de sacarlo del freezer y prepararlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no está a muy baja temperatura, entonces va a afectar la temperatura del agua si estoy haciendo un filtrado. Entonces el proceso es mucho más complejo que simplemente congelarlo. ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar eventualmente, pero para que el resultado sea realmente óptimo, hay que tener condiciones muy especiales y muy técnicas. Pero que uno no tiene en la casa. Que uno no tiene en la casa. Así que no es recomendable, ¿cierto? Sí, correcto. Otra cosa súper importante, que no solamente en el freezer, que yo he escuchado, que es guardar en el refrigerador el café. Por ningún motivo. El café no se guarda en el refrigerador. He hablado varias veces, los que vieron el video del tueste, ¿cierto? Y ahora, con la respuesta que dije, el café contiene muchos gases. Y lo voy a decir de una forma muy simple. Los más técnicos se van a enojar conmigo, pero lo que pasa es que cuando el granito libera gases, permite que otras cosas entren. Muy simple. Voy a decirlo de esa forma. Y una de las cosas que pueden entrar en el grano son otros elementos volátiles, aromas. Y en el refrigerador siempre hay un montón. Hay un montón de olores que no quiero que estén mezclados en mi café. Entonces, el café, de hecho, ¿para qué se ocupa en el refrigerador? Los que tengan ahí algo de los típicos datos rosas, para eliminar olores. Se pone, ¿cierto? Un poquito de café molido para eliminar, para sacar los olores, malos olores del refrigerador. Bien. Va a pasar lo mismo con tu café. Si compraste un café rico de tu tostador más cercano y lo guardaste en el refri, ese grano eventualmente va a absorber olores de tu refrigerador. Y eso no es agradable. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, sendrés, sume. De nuevo. Ahora sí. En resumen, hay que comprar café en grano. Preferible no molerlo. Invertir un poquito en molinillo. Molinillo, sí. Y guardar en la dispensa. La dispensa. Junto con el café. Yo les recomiendo para guardar el café, guardenlo en la misma bolsita que el tostador, donde el tostador les entrega el café. Y esa misma bolsita puede ir quizás dentro de un frasco. Ojalá más simple. No hay que gastar plata para esto. Un frasco de vidrio que tenga buen cierre y píntenlo o ponganle un papel para que no le entre luz. Y listo. Y la bolsa dentro de eso y no hay más. Listo. Eso. Y siempre, ojalá, preferir a tostadores locales. Siempre. Ojalá de la ciudad donde estén o de si son vecinos. Siempre va a ser mejor que comprar café tostado fuera. Hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo. Sí, tuestes. De hace mucho tiempo. Siempre fijarse en la bolsita a la fecha del tueste. Muy importante. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Chalito. Y ustedes juntan sus preguntas para que nosotros volvamos a hacer preguntas a Chalito. Eso.